Bienvenidos a Voz Cidadana. Y estas son las noticias de hoy. Sin lugar a dudas, vivimos en la era de lo absurdo, una sociedad que se empeña más en demostrar que en hacer, en reivindicar más que en corregir y en sobreactuar más que mejorar la vida de los españoles. La nueva líder del Congreso, Francine Armengol, inauguró su presidencia en el Congreso alardeando de su compromiso con permitir a los diputados expresarse en sus lenguas maternas a partir de la próxima sesión plenaria. Esta propuesta fue enormemente aplaudida por parte de todos los partidos de izquierda en el hemiciclo. Por cierto, si eres catalán, perdón por el inicio. Armengol asegura que mantiene firmemente su compromiso y se esforzará por llevarlo a cabo lo más pronto posible. Pero sin embargo, admitió que el próximo jueves, tal como había prometido previamente, no será factible. Pero bueno, con los salsistas estamos acostumbrados a que nos mientan. La presidenta del Congreso ha reconocido la complejidad de implementar traductores y destacó que tendrán que evaluar las posibilidades técnicas en el propio Congreso. La pregunta que seguidamente te hiciste cuando viste esta noticia fue, ¿a ver cuánto narices nos van a costar esto? Pues la respuesta es sencilla, ya que en el Senado hubo un intento por llevar a cabo esta medida. Pero no tuvo mucho éxito. En el año 2021 el PSOE se alió con otras fuerzas políticas de orientación izquierdista, así como con partidos nacionalistas y separatistas para respaldar una iniciativa presentada por Junts per Cataluña. Pero finalmente el presidente se olvidó del asunto. Dicha propuesta buscaba reformar el reglamento de la Cámara Alta para permitir la plena integración del catalán, el euskera y el gallego en todas las actividades parlamentarias. De acuerdo a los cálculos realizados por los de esta propuesta, implicaba un costo inicial de 950.000 euros. Imagínense por un momento que esta medida se implementará tanto en el Congreso como en el Senado. Solo hay que multiplicar. Es prácticamente improbable que en el Senado se implante esta medida a partir de ahora, salvo una locura del Partido Popular quien cuenta con mayoría absoluta. Y yo me pregunto, ¿de verdad es necesario todo esto? ¿De verdad el problema más importante de los españoles ahora mismo es que unos cuantos diputados hablen en el Congreso una lengua que el resto no entiende? Teniendo la posibilidad de hablar en una lengua común, pues no tenemos que reivindicar las lenguas cooficiales como si estuvieran censuradas en los parlamentos, autonómicos no pudieran hablarla o estudiarla en los colegios. Medidas surrealistas que se pagan con los impuestos de todos los españoles. Intentos de reivindicar algo que no tiene que ser reivindicado y que lo único que hace es separarnos aún más a los españoles. Yo soy muciano, solo hablo español, pero si hablara otra lengua inglés por ejemplo, no os hablaría en inglés en este canal, por cierto, puedes suscribirte. Es incomprensible que haya gente que defienda esto. También me pregunto a cuánto llegará el límite de lo absurdo, traducirán el euskera, el gallego al catalán. A estos diputados o se lo traducirán en español, bueno. Los directivos socialistas estarán negociando con traductores con Puigdemont o evitarán tanta tontería y usarán el español, este fragmento que vais a ver desde la película Los haitianos suyas, del año 1983, basada en la novela de Fernando Vizcaíno Casas y ya anticipaba lo que pronto sucederá en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo van las cosas para el Eucladi? Vídezco a Ailtasuna falta de haber, a la Eta gustis, vago a saurre la Eta, Ereskis, o a en ere, pure buscar la berría. A Ailtasunac? Ailtasunac. Ereskis? Ereskis, señor. Que diú? Que tot va prou bé. Ah, oh, tots tenint moltes dificultats. No la és. Té, perdón, usted habla español. Sí, por supuesto, mi madre era de Madrigal de las Altas Torres. Hombre, pues entonces si le parece podemos hablar en español. Sí. Castellán, según la constitución del Estado Central. Ah, hombre, va, en castellán. Y usted fuera. Qué lengua, coño. Lo que también es un poco gracioso es cuando se juntan los separatistas vascos y catalanes y en vez de usar, traductores se ponen a hablar en español. Qué tal, aquí. Ha funcionado, ha funcionado la invitación. No creas tú que no tenía mis dudas sobre si esto iba a funcionar. En definitiva, esto no es más que una tontería que sirve para contentar a aquellos que no se sienten españoles si quieren ampliar la frontera con todo aquello que sea español y un nuevo motivo para que te plantees si realmente tus impuestos van para sanidad o educación. Te recuerdo que para seguir todas la actualidad política en España, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Así estarás informado de todo lo que sucede en el ámbito político español. Así que pulsa el botón y suscríbete y no olvides activar la campanita.